Música Hola, les habla la maestra Carla Murray, promotora de la cultura en el municipio de Rosario y maestra de artes, pero principalmente una apasionada de la investigación de las danzas tradicionales en mi municipio, en mi estado y país. Como sinaloense y rosarense que aún radica en esta histórica ciudad colonial, hoy en el Día Internacional de la Danza, quiero hablar de la importancia de preservar las danzas tradicionales de nuestros pueblos. De acuerdo a la observación y experiencia a lo largo de los años, considero que es necesario reflexionar sobre la importancia de fomentar en las nuevas generaciones la enseñanza de la educación artística, pero muy en especialmente el lograr que los niños y jóvenes valoren su cultura y se enorgullezcan de ella, una tarea que tenemos todos como sociedad. La cultura, pudiéramos decir, que es el resultado de la interacción del ser humano en su entorno y consigo mismo. Todo lo que el mundo produce es cultura. Ahora, lo importante de lo cultural es la forma de interpretar, valorar y codificar estos elementos y una forma excelente para fomentar la cultura y la educación a su más alto nivel son las manifestaciones artísticas. Todo objeto que se crea con la intención de enriquecer el espíritu es arte. El arte es la expresión de la belleza, producto de la inteligencia y de la observación, de la tenacidad, del valor del hombre desde que llegó a este mundo. Las bellas artes fueron, son y serán la expresión del espíritu humano. En México, a todo ese conjunto de tradiciones de los pueblos se le llama folclor y es donde el pueblo se manifiesta abiertamente, a través de sus leyendas, su música, sus cantos, artesanías y danzas tradicionales. En eso, somos un país privilegiado y en el mundo, pocos pueblos con una riqueza cultural tan grande como México. A lo largo de su historia, ha comprendido una cultura con múltiples facetas, que conforman las danzas indígenas, campesinas y populares, en el que expresan su variado y espléndido acervo, en donde el pueblo se manifiesta abiertamente. Algunos pueblos describen el folclor conservado y enriquecido que lucen a siestas y ferias populares y muestra que el México prehispánico y colonial aún se ve reflejado en un calendario lleno de días festivos. Cada estado de la República Mexicana tiene sus propias características que lo distinguen como tal, su manera de divertirse, sus festejos y ferias, la alegría de vivir que se manifiesta en sus artesanías, atuendos y diversiones que caracterizan a los pueblos y nos hacen distintos y semejantes a la vez. Recordemos que la originalidad de nuestro folclor se encuentra más puro en las comunidades indígenas y es ahí donde hago un llamado para que tomemos acciones, para que ayudemos a contribuir a la preservación de las danzas autóctonas, ya que los danzantes tradicionales en las comunidades no saben qué saben, simplemente lo viven. El carácter efímero de la danza no permitió la memoria visual, pero sí una memoria orgánica que pulsa y se transmite de generación en generación de un cuerpo a otro y es ahí donde tenemos que apoyar para que no se pierda la tradición. Tristemente muchos de los elementos tradicionales de la danza se han perdido o se han distorsionado, sobre todo cuando no existen los recursos económicos o cuando las poblaciones comienzan a recibir influencias culturales extranjeras. Con la llegada de la tecnología las nuevas generaciones se han visto afectadas y los jóvenes no ocultan su desdén, aburrimiento, negación de su cultura regional, lo cual podría derivarse en no sentirse motivados por aquello que denominan viejo, antiguo, pasado de moda, inútil, sin valor, ya que para conocerse y reconocerse es necesario contar con un claro referente de las raíces históricas, en este caso de las etnias, de su música, danzas, artesanías, medicina tradicional, lengua, gastronomía, ritos ceremoniales y, por supuesto, de la esencia indumentaria usual en la celebración de las fiestas. Y es ahí donde hago un llamado a todos los profesionales de la danza, promotores culturales y turísticos, para que tomen un papel destacado en la consolidación del campo dancístico mexicano, que se realicen investigaciones para detonar en desarrollo cultural y económico de las comunidades y sus pobladores. Para ello, debemos primeramente concientizar a las comunidades del valor cultural que tienen sus danzas, ya que les permite participar en un universo espiritual que solo ellos, la comunidad que la practica, tiene el privilegio de estar más cerca de Dios. Garantizará la permanencia de la danza tradicional a través del tiempo. Es importante que paralelamente las instituciones de danza se recobren las experiencias que se han promovido al ejecutarlas, donde la sistematización de la enseñanza de la danza pondere su trascendencia y el fortalecimiento de los procesos educativos dancísticos. Sin olvidar que toda reconstrucción es siempre parcial y provisional, y que solo se llevará a cabo como una danza de espectáculo, tratando de representar o recrear, y tratando de tomar su esencia con elementos tradicionales, creando fórmulas que conjuren la decisión entre lo culto y lo popular, lo universal y lo nacional, la creación de grupos folclóricos que fortalezcan la proyección de las danzas tradicionales. Un sector también muy importante que se debe involucrar en la difusión de las danzas son los profesionales del turismo, ya que al conocer las danzas tradicionales de nuestro país, se podrá potencializar al máximo, ya que en la actualidad gran cantidad de turistas nacionales e internacionales tienen el interés de conocer la historia y cultura de nuestro pueblo, descubrir la forma de los grupos que no se encuentran completamente en la dinámica productiva y capitalista del país, pero que se pretende incorporar a la vida cultural y económica de México. Conociendo más acerca de las danzas tradicionales, se logra incrementar la afluencia turística en las comunidades rurales, en el municipio y el estado, y ampliar la oferta de atractivos culturales para así lograr el desarrollo económico y social, elevando el nivel de ingresos y mejorando así la vida de la población. Es urgente trabajar en el rescate y protección de las tradiciones, fomentando y divulgando la cultura, concientizando a la población de la importancia de preservar nuestras tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación. Invito a todos los profesionales del turismo a que se desplacen a las comunidades y se den la oportunidad de compartir lo más puro de sus tradiciones, ya que estos danzantes guerreros que luchan por conservar sus tradiciones se sienten además de bendecidos por Dios, reconocidos ante la sociedad como los grandes artistas que son. Hay que ser partícipes de sus rituales, que sientan en el momento de su ejecución que su inspiración está inmersa en todo su territorio, y al momento que deslizan sus arcos, sus flechas, y mueven sus espectaculares penachos, sientan la presencia del pueblo que está admirando, una mítica ejecución, y que además se enorgullece de ellos. El arte popular, ese que se transmite de generación en generación, es un privilegio que se encuentra inmerso en todo nuestro territorio, pero no le damos el valor que merece. Todo ese arte popular puede ser aprovechado para convertirlo en un importante atractivo turístico. Es momento de que tanto los ejecutantes, de la mano de la sociedad y el gobierno, trabajemos en la preservación de las danzas tradicionales, y para ello propongo las siguientes líneas de acción. Conferencias al público en general sobre temas propios de la danza, dirigidas a grupos dancísticos que hacen investigaciones al público, incluyéndolos en su repertorio. Mesa redonda donde se pueda debatir acerca de la historia regional y de las tradiciones del Estado de Sinaloa. Encuentros de grupos en festivales donde hay intercambios culturales, danzas tradicionales, música tradicional, gastronomía, etc. Crear una sala de exhibición en los museos locales, regionales o de la iniciativa privada, en donde se pueda apreciar el vestuario de uso de danzantes tradicionales, así como también dar a conocer la historia ancestral de estas danzas y de la importancia desde el punto de vista religioso en salas de exposiciones abiertas al público en general. Presentar danzas autóctonas en espectáculos culturales que se lleven a cabo en lugares públicos del Estado y donde se tenga acceso gratuito para que la gente pueda apreciar la danza y la importancia desde el punto de vista estético y religioso. Establecer los grupos de danza folclórica, contactos con las autoridades gubernamentales estatales, principalmente el sector de la educación, para que en el Estado y el país se dé a conocer la historia de Sinaloa y programar eventos culturales de grupos escolares acompañados por sus maestros y debidamente informados con el material de apoyo, en este caso pudiera ser folletería, para que la niñez tenga la oportunidad de conocer la historia y el folclor del Estado, así como parte del legado histórico. Elaborar un calendario de eventos cívicos y patronales en donde se integra la oferta turística del municipio y también del Estado. Apoyarlos en gestionar apoyos por medio de fondos y programas establecidos para apoyarlos como el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Motivar a los niños a que se integren desde pequeños para que aprendan las coreografías y se les transmita el fervor y el amor a sus tradiciones para que no se pierdan con el paso de los años. Lograr que se integren las danzas tradicionales a la oferta turística del Estado, incluyéndolos en los promocionales del principal polo de atracción turística que es el puerto de Mazatlán y que de esta manera se interesen cada vez más en conocer a una danza rica en tradición y que quieran compartir lo más puro de sus tradiciones con todo el orgullo que representen. Con esta participación, pretendo contribuir a la revalorización y rescate de las expresiones dancísticas tradicionales del país. En mi caso, me ha tocado realizar investigaciones sobre la danza de Matachines en la comunidad de Matatán, municipio de Rosario, Sinaloa, de las cuales le comparto hoy el momento en que visité por primera vez algo que narré de lo que percibí en su momento. En una mañana fría, la dulce música del violín inunda el pequeño pueblo y los sonidos de pequeños cascabeles se oyen por las calles y las casas de tejas rocas y hacen eco en los cerros verdes y llevan el mensaje más allá del viento, más allá de aquellas nubes blancas que bajaron para colorear las montañas. En un pequeño poblado enclavado en la sierra del municipio de Rosario, los Matachines rinden tributo a su santa patrona. Danzan al son de la música rítmica de un pequeño violín, café, afuera, en un atrio alto y grande bajo la iglesia ricamente adornada con flores blancas. Una tradición que se va heredando de padres a hijos y de hijos a nietos. Una devoción que ha acompañado a las danzas de Matachines con la veneración de la Virgen de la Candelaria, patrona de Matatán. Hoy les confieso que siento orgullo de mis raíces, de mi tierra y de la gente de Rosario. De formar parte de una generación de investigadores que mostramos nuestras raíces culturales a través de espectáculos artísticos que narran las historias de nuestros pueblos. Considero que el día que todos los mexicanos conozcamos nuestra cultura, seremos capaces de disfrutar y difundir lo propio. Y que de este conocimiento nazca el deseo y la preocupación por conservar, respetar y fomentar su cultura para evitar que las influencias culturales nos conduzcan a su olvido. Y cierro esta charla con un sentir muy mexicano, ya que sin duda México es un pueblo fiestero y bailador. No embalde su fan a decir en el mundo entero que pase lo que pase, ¿quién me quita lo bailado? Mando una felicitación a todos los danzantes y bailarines hoy en el Día Internacional de la Danza, esperando que esta humilde opinión sirva para reflexionar de cuán importantes son las danzas tradicionales de nuestro país. Así que, con la pandemia, pase lo que pase, ¿quién nos quita lo bailado? ¿Quién nos quita lo bailado?